¡Hola a todos! Bienvenidos a Roxanarte. Bueno, este es un video así como tipo reto o experimental, ya que quiero mostrarles cómo pintar con óleos, pero son unos óleos a base de agua. La verdad es que yo nunca los he usado antes. De hecho, qué pena, porque como hace un año, subí un video de la papelería de arte que compré material y me ofrecieron estos óleos que me dijeron que son muy buenos y que son a base de agua, no a base de aceite. Son estos óleos que son marca Cobra. Entonces yo lo compré hace como un año aproximadamente y van a decir que qué lúcer, pero no había pintado, ni siquiera los he abierto para experimentar nada. La verdad es que no me di el tiempo nunca. Me puse a hacer otras cosas, como siempre. Y pues creo que ya es el momento de ver qué tal son estos óleos a base de agua, porque sí tengo mucha curiosidad. Y la verdad es que yo soy muy de pintar con acrílico, porque se seca rápido, porque es fácil de limpiar, porque es a base de agua el acrílico. Entonces vamos a ver qué tal van, pero van a ir ustedes conmigo a ver qué pasa, porque yo nunca he pintado con estos óleos, entonces no sé qué tan rápido secan, no sé cómo se mezclan, pero sé que hay un solvente, bueno, no es solvente. Este es como un medio que utilizas tú para diluir la pintura y creo que también ni se puede mezclar con agua, porque dice que se puede. Este es pues especial y es de la misma marca para estos óleos. La verdad que no es un anuncio porque ni siquiera nadie me está pagando para hacer esto, pero pues vamos a ver qué pasa y pues a ver qué tal. Vamos a hacer todo improvisado, una pintura totalmente improvisada y pues a ver cómo nos queda. Y antes de que lo olvide, por favor, no olvides suscribirte, darle like, compartir mis videos a gente que le gusta la pintura, porque pues hay gente que no le van a interesar y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un video. Bueno, como pueden ver, aquí tengo mi equipo de pintura. Este es uno de mis caballetes, es uno pequeño, lo voy a hacer hacia atrás. Lienzo, este es un lienzo de esos de cartón, cartón tela económico de estos que puedes pintar. Ya están listos, ya están preparados para que tú pintes directamente. Tenemos, bueno, una paleta, puede ser ya sea un plato, paleta, godete, lo que ustedes tengan. Bueno, aquí tengo algunos pinceles de distintos tamaños y o algunos óleo cobra que voy a utilizar. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho distintos tonos, pero no son todas las tonalidades, pero ustedes saben que se pueden mezclar. Water mixable, que es cobra, que es para medio para pintar. ¿Ok? Es este. Y pues la verdad que está nuevo, nunca lo ha abierto. Vamos a ver. Miren, aquí vamos a abrir nuestro óleo cobra. Y como pueden ver, se ve muy parecido, pues, al óleo normal que tiene como su grasita. Aquí ya estoy comenzando la pintura con, pues, el tono que es como tipo magenta o carmín. Y pues le vamos agregando algunos tonos más claros. Y estoy utilizando un pincel plano para hacer la forma de los pétalos. Aquí vamos a hacer esta como más, nada más, un poquito más rosa roja. Le voy a agregar el medio para pintar. Y pues vamos a ver qué tal. Porque como que sí está un poquito seca la pintura, entonces le agrego el medio. Y empieza a resbalar mucho más y queda mejor. Aquí parece una bola. Pero pues ya con la luz y sombra vamos a darle más forma. Si se fijan, puedes hacer los pétalos rojos. Y ya después le puedes agregar con otro pincel unos tonos un poquito más claros. O después le puedes poner tonos más oscuros. Acuérdense que en la pintura no pasa nada. No pienses, ya me equivoqué, ya lo arruiné. Porque se puede corregir y pintar por encima. Si se fijan aquí, pues, vamos a darle otra oscuridad. Porque se ve muy, una bola también. Y voy a lavar mi pincel con agua. Y, mágicamente, sí se limpió. O sea, eso fue lo que me gustó, que con agua queda limpio. Entonces, a esta rosa ya le voy a agregar los tonos oscuros para que se vea con más profundidad. Y le vamos a difuminar un poco. Disculpen mi voz, otra vez estoy enferma. Créanme que por eso no había subido el video, porque no podía grabar. Sigo un poco ronca, pero pues ahí la llevamos. Y ahora a la rosa que es más clara, que también no se diferencia por el color, le vamos a dar unas sombras en el tono oscuro y lo vamos a difuminar. Ahora vamos a usar este pincel así en diagonal para hacer algunas hojas. Voy a utilizar el tono verde que tengo aquí. Lo voy a diluir porque está muy seco. Le vamos a poner el medio para pintar. Y le voy a agregar un poquito de azul para que se obscurezca y tome un poquito más fuerte el tono, un verde más oscuro. Entonces vamos a preparar. Y vamos a tratar de darle la forma de hojas. Aquí me tardo porque tengo que hacer más color, porque sí es un poquito seca la pintura. Y vamos a agregarle otra flor por aquí arriba, porque siento como que le falta, como que tiene un hueco aquí, como que se va a ver más equilibrado si le ponemos una rosa arriba. Y pues le vamos a hacer el tono fuerte para que contraste, ¿no? Ya ven que es una fuerte, una clara, una fuerte, una clara, como para que se vea equilibrado. Y en el fondo voy a hacer un violeta oscuro que utilicé el rojo-magenta. No sé si decirle rojo-magenta o azul, perdón, rojo o rosa-magenta, con un poco de azul. Y si se ve muy morado le pongo un poquito de café para que neutralice el color y se vea más, como pueden ver, así entre más azul y gris. Y vamos a pintar todo el fondo. Y tratar de acercarnos a los pétalos y a las hojas lo más posible, pero con mucho cuidado para que no se vaya el color o no lo ensuciemos. Miren, en estas partes donde quedaron huecos blancos vamos a pintarlo pero con otro pincel. El que teníamos era bastante grueso y pues no va a poder pintar en esas zonas, entonces lo vamos a lavar. Para poder comenzar con este que es más pequeño. Y con este sí vamos a poder pintar esos espacios donde no llegábamos y pues también para no estropear la pintura que ya teníamos. Ahora con el verde vamos a continuar poniendo más hojas. Esto es porque quedó así como muy solo, entonces vamos a agregarle algunas que otras ramas y hojitas para que se vea más alegre el cuadro. Si se fijan es un tono verde pero está un poquito así como no es el mismo tono repetidamente. Es el mismo tono solo que en unas partes cuando le agregué amarillo para que se vea más claro y en las hojas que están hacia afuera más pequeñas le agregué un poquito de blanco para hacer un poco más pastel el tono y que no se vea tan repetitivo. Ahora vamos a tratar de unir algunas de las hojas con este pincel pequeñito y con este pincel plano pero que es delgado vamos a darle luz a nuestros pétalos para que tenga un realce. Vamos a ponerle eso. No es blanco 100% pero es casi blanco con el rosa que utilizamos al principio y pues también para darle profundidad con un pincel muy delgadito vamos a meter en la parte donde se hunden los pétalos un poquito más oscuro el magenta para darle profundidad. Y para finalizar le voy a agregar unos puntitos blancos. Hola amigos bueno pues como pueden ver ya terminé la pintura pues así quedó es una pintura muy sencilla de unas rosas con sus pétalos y un fondo oscuro ahí en el Instagram les estaba preguntando qué más le agregaba pues ahí me comentaron así que por si no me sigues en Instagram ya sabes es Roxanarte para que puedas ver lo que estoy haciendo y ahí pongo los procesos de algunos videos así que ahí podemos estar más en contacto y pues lo que yo pienso y mi conclusión sobre estas pinturas la verdad que pues mira me gustaron hice una pequeña investigación y al parecer pues estas pinturas al ser al agua que no necesitas solventes ni como es la esencia de trementina no necesitas agua rosa no necesitas nada que sea dañino para tu salud y pues los óleos no tienen ningún olor así fuerte así que creo que tiene muy buenas ventajas por ser algo algo que es al agua y que es mucho más saludable ¿no? y aparte pues los pigmentos son muy buenos los colores son son bonitos son vibrantes tienen una gran variedad yo solamente probé los que son marca Cobra pero veo que hay otras marcas ¿no? entonces esta fue mi experiencia con esta marca la cual se me hizo muy buena y bueno lo que vi es que eh tal vez yo no lo hice tan correcto porque sí me dejé llevar por la emoción del pintar ya entonces yo empecé a pintar así desesperada y le empecé a mezclar el medio para pintar que también se puede mezclar con agua y y también pues lo de lo hacía algunas cosas con agua a veces directo pero lo que sí vi y investigué y que pues es muy lógico y es obvio que es recomendable que uses la regla que es pintar graso sobre magro ¿qué significa esto? que si tú vas a pintar con pinturas al óleo eh tú no le puedes o pinturas de aceite tú no le puedes agregar agua o pinturas de agua encima porque la pintura se va a quebrar pero si tú empiezas con pinturas a base de agua o sea si tú lo diluyes con mucha agua como si fuera acrílico o acuarela eh ya seca el agua seca la pintura tú puedes agregar agregar pintura con aceite y no va a pasar nada se va a adherir muy bien pero si lo haces al revés es probable que se arruine la pintura entonces eh pues yo les recomendaría que empiecen primero haciendo eh si usan estos óleos al agua que los usen como más rebajados con agua y pueden usar el medio para mezclar la pintura con un poquito de agua y ya después que seque agregarle un poco más de este que es como un aceite que no es aceite no no es y se parece al aceite de linaza pero no es no tiene ese olor y aparte no te deja amarilla la pintura entonces eh este es más bien como para adelgazar un poco la pintura como para virloirla como para que resbale un poquito más que esté más cremosita y pues le da ese cuerpo de óleo ¿no? que quede más pastosa y pero no ayuda que seque más rápido de hecho porque es como un poquito grasosito eh yo creo que eso hizo que tardara un poco en secar pero si la usas con mucha agua si seca un poquito más rápido entonces bueno espero haber explicado bien eh entonces eh ¿qué más? ah pues el tardado si es un es un poquito tardada la pintura quizás sea como si hubiera utilizado óleo puro sin solvente ya que eh todavía está un poquito fresca y yo este cuadro lo terminé hace cinco días y está casi casi a punto de secarse pero todavía no o sea yo creo yo le doy unos dos días más para que esté completamente seca entonces ustedes calculen que sería un aproximado de siete días para que su pintura seque en total y pues esto sería todo acerca de estos óleos la verdad que están muy padres los colores son muy bonitos eh si el precio es un poco elevado si están a más de cien pesos mexicanos si podría costarte pues no sé eh me costaron ciento ciento catorce ciento veinte no me recuerdo muy bien eh pero pues vale la pena ya que te ahorras en algunos solventes que no son recomendables eh no arruinan es mucho más fácil limpiar la pintura de los pinceles y de las paletas así que pues también eh se cuida más el material por así decir y pues la verdad que sí lo recomiendo están muy padres y ojalá que te haya gustado este video y esta recomendación no te estoy diciendo que los compres pero si te gustó esta conclusión que di por favor dale like comenta y pues si no te has suscrito ya sabes debes de suscribirte a mi canal y pues nos vemos en la próxima a mi canal o no Gracias.